Agroactiva es la feria más importante desde el punto de vista agrícola o ganadero de la República Argentina, con prácticamente 200.000 personas que desfilan en los 3, 4 días del evento. Nosotros hicimos cabecera de playa ahí, pero la acción bélica, si podemos decir así, fue no solamente allí en la feria, sino también ir en busca, en primer lugar, de las instituciones que forman parte de estas agrupaciones relacionadas al agro. Por lo tanto, llámense cooperativas, entidades rurales, nosotros estábamos interesados en eso, en los datos de las personas que conforman estas entidades, estas instituciones, que vacacionan, que tienen buen poder adquisitivo, y que condicen un poco con el perfil que ofrece en materia de servicios turísticos Vida General Belgrano. Y después tuvimos la ocasión de dedicar prácticamente un día y medio a actividades relacionadas a la promoción y difusión del producto fiesta del chocolate y también todo lo que hace a las actividades de invierno. ¿Cómo les ha ido en general? Nos ha ido muy bien. Fue la primera actividad que llevamos en conjunto con el ente mixto de promoción turística. Nos acompañó el presidente Diego Asadurian, también el secretario Marcelo Vázquez, quienes colaboraron y un poco fueron apreciando el perfil que tiene este tipo de actividades, este tipo de acciones, con el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba en cuanto al stand, creo que considero el stand más equipado que fue el de la provincia de Córdoba y de acuerdo a lo que dieron las cifras, el más visitado también. Allí hicimos degustación de nuestros productos, difundimos información y nos sirvió de base de contacto, a pesar de la cantidad de gente que hubo, con nuestras informantes y con el mensaje que enviamos de Villa General Belgrano como destino óptimo para estas próximas vacaciones. Trajeron un acuerdo sobre una presentación que se va a realizar próximamente a Rosario. Sí, esto gracias al intendente municipal, Gustavo Medina, que es un poco nuestro gestor institucional, encabeza siempre desde el año pasado, encabeza este tipo de emisiones, razón por la cual hemos traído, ya tenemos los lugares asignados para la promoción de la Octoberfest Argentina en Rosario, que va a ser una de las presentaciones muy importantes para la versión 51. En un convenio, por la relación que él tiene con el Banco de la provincia de Córdoba, ya tenemos el ámbito, que es el salón auditorio del Banco Provincia de Córdoba, que lo hemos tomado para nosotros para, de una manera muy especial, estar presentes allí, pleno centro de la capital Rosarina. ¿Fecha estimada? Fecha estimada, bueno, para ese evento seguramente van a ser los primeros días de septiembre, por lo general son 30 días antes para la presentación y el lanzamiento, y también el mensaje que llevamos en esta oportunidad fue la próxima fiesta del chocolate alpino, que va a ser un poco el motivo más importante de las vacaciones de Córdoba y del interior de Argentina, que tiene siempre la sede, nuestra sede aquí en Villa General Belgrano.